Música Música Para olvidar tu querer me grita, para alejarte de amar me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero evitar el progreso Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo Por qué razón, por qué me niegas amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Música Para olvidarte tu querer me grita, para alejarte de amar me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Porque nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero evitar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo Si sabes cuanto te amo, por qué razón, por qué me niegas amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Gracias.